¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y, bueno, me gustaría hacer un brindis, bueno, por este primer mes de Cultura Positiva. ¡Salud! Bueno, Carlos, cuéntame más sobre tu revista. Bueno, la revista surgió como una iniciativa, ya sabes la situación actual que tenemos en el tema del COVID, la pandemia, donde, vamos a decir, tenemos muchas noticias negativas. Muchas cosas, el bombardeo es constante de noticias negativas y creo que era bueno una alternativa diferente donde las personas pueden escuchar otro tipo de noticias como emprendimiento e innovación, temas de, vamos a decir, de creatividad. También educación, que son temas que hay muchas personas trabajando en ellos, pero siempre la noticia que más se escucha es la noticia, vamos a decir, negativa. Entonces, creo que la revista Cultura Positiva llega a este momento para poder como distraer a las personas, cambiar el chip de lo negativo que estamos viviendo y poder tener esa opción de escuchar o, vamos a decir, conocer iniciativas positivas que se están dando en la cultura panameña y, claro, del mundo también. Me parece excelente. Con un poquito de background, Carlos y yo trabajamos juntos en el Ministerio de Relaciones Exteriores hace bastantes años y, en verdad, Carlos era una de las personas más creativas de todo el ministerio, más organizadas, poniendo orden ahí a todo el mundo, así que incluyéndome a mí. Así que estoy muy contento aquí de estar compartiendo con él hoy viernes, tomándome algo. Y, bueno, Carlos tenía unas preguntas preparadas para el Brunch Vlog y, como yo soy del Brunch Vlog... La primera pregunta que nos gustaría a los amigos de la revista Cultura Positiva, ¿cómo surgió? ¿Cuál fue el origen del Brunch? El Brunch Vlog nace en el 2013, cuando yo estaba, bueno, de hecho en esos tiempos también trabajaba en Cancillería, y me di cuenta que, en verdad, en Panamá no había muchos sitios de brunch. O sea, los lugares que había generalmente eran como buffets en hoteles o así muy genéricos. Entonces, no había lugares como en los que había afuera, donde yo había vivido antes. Y me pareció interesante crear una cuenta en la que hablara sobre los lugares que existían. Entonces, de cierto modo, mi misión al principio fue, uno, promover una cultura del Brunch en Panamá, y dos, armar un catálogo de sitios que ofrecían Brunch en Panamá. Entonces, de ahí en adelante hice, digamos, un tercer pilar que fue apoyar a emprendedores gastronómicos en Panamá. Y así ya hace siete años estoy en eso. Sí, y de hecho, con el tema de seguidores y de engagement, así que importa mucho en las redes sociales, yo me fui a estudiar afuera de 2016 hasta el año pasado. Y dejé, de hecho, de postear muchísimo. O sea, a veces no posteaba por meses, porque la verdad es que estaba pasando una movida afuera y no quería estar conectado con redes, quería estar viviendo en el momento. Y luego regresar ahora en 2020, retomar la cuenta, retomar las iniciativas, ha sido muy cool. Y la verdad es que lo he hecho con un enfoque en ese tercer pilar, ¿no? En ese pilar de apoyar a emprendedores gastronómicos que están trabajando durante la crisis o que han iniciado sus emprendimientos por la crisis. Exacto. Para los que no saben, yo soy sociólogo también. Y en una conversación con un amigo, le tocaba que el tema de, vamos a decir, la reactivación económica panameña se va a dar en la economía, en el turismo interno. No va a ser el externo, sino que va a ser la unión de todo, vamos a decir, el panameño consumiéndolo panameño. Así que esa parte tuya del apoyo a los emprendedores en el tema gastronómico es muy importante y creo que va a ser como fundamental en la reactivación económica que se va a vivir en el próximo periodo. Una pregunta casi personal. ¿Cuál es esa comida favorita? ¿Cuál es la comida favorita del brunch? Digo, es fácil, es brunch, desayuno en general. El desayuno es mi comida favorita del día. Y específicamente la combinación de las cosas dulces o saladas. Si me como un pancake, también probablemente me coma un hojaldre en esa misma vuelta. O me coma, ¿sabes? Unas tortillas con queso del país. O sea, esa combinación así de algo dulce y algo salado en desorden, esa es mi combinación favorita. Bueno, y también debe decirle como la clave, porque tú te mantienes igualito, desde que te conoces. Y come helado, come todo. ¿Qué no come el brunch? ¿Qué no come Ernesto Méndez, Chiari? Porque te mantiene igual. Sí, sí, en verdad la clave es, yo creo que en parte genética, pero en parte también, digamos, no tengo una rutina de ejercicios, pero de vez en cuando hago sudo, para no sentirme tan mal. Ayer me llegaron a mi casa un montón de regalos y postres nuevos. Y en verdad, cuando los vi, sabía que me los iba a comer anoche y sabía que me los iba a comer hoy. Así que, por ahí todavía están tiradas las pesas y el mat de yoga y las zapatillas, porque le metí una hora de cardio ahí para no sentirme tan culpable. Otra pregunta que nos gustaría es, ¿cómo tú has visto la evolución desde el brunch, desde el inicio hasta la actualidad? ¿Cuáles han sido como esas cosas, esos temas, o vamos a decir, esos periodos que ya han sido como de, vamos a, se usa mucho la palabra de esto, reinventarnos ahorita? Así que nos gustaría para ver que nos de esos, esos elementos que han hecho que se reinvente el brunch. Mira, una de las cosas interesantes fue cuando yo comencé el brunch en el 2013, había muy pocos sitios de brunch y no había una cultura general de ese tipo de actividad los sábados, domingos o cualquier día de la semana. Hoy en día el brunch está muy integrado a la gastronomía panameña, muchísimos restaurantes ofrecen cartas de brunch, muchísimos restaurantes que antes quizás ni abrían un domingo en la mañana o un domingo punto, hoy en día ya tienen una carta diferente para esa actividad en específico y enfocada también en la comida que ellos hacen. O sea, que eso para mí es, o sea, siento que hacer mi bulla aportó algo. Y lo otro es, en general, la cultura gastronómica, hay tantos eventos, desde el Micro Brew Fest, hasta el Weggala Fest, hasta, ¿sabes? Hay miles de cosas pasando durante todo, todo el año en temas de comida y es muy divertido y siento que desde un principio pude ser parte de, de eso porque comencé temprano y porque siempre he querido aportar y hoy en día veo a tanta gente emprendiendo en lo gastronómico, gente que antes regalaba sus cosas, se ha puesto las botas y las está vendiendo, eso en verdad es muy cool también poder ayudar. Excelente, excelente. Y vamos a decir, combinamos las preguntas técnicas con las preguntas personales. ¿Cuál es el lugar favorito, vamos a decir, en Panamá? Si puede ser un lugar gastronómico y un lugar cultural, como que te relaja y que hace que cambies, como te desconectes de la ciudad de Panamá. Ok, creo que desde un principio siempre fue el casco viejo porque me encantaba ir y no solo me encantaba ir los viernes cuando salía o los jueves cuando iba a cenar, sino que en general me gustaba y fue en un restaurante en el casco viejo donde inventé el brunch block después de varias mimosas y después con varios amigos ahí celebrando. Y así que en verdad para mí eso es como un refugio dentro de la ciudad. Incluso cuando trabajaba en el casco viejo, que claramente no quería ir los fines de semana para allá, porque ya estaba ahí de lunes a viernes, no quería ir el sábado y el domingo, sentía que la experiencia era otra, había menos carros, era más peatonal. Entonces como que eso siempre ha sido un poquito de, digamos, un oasis dentro de la ciudad. Y por otro lado también, no sé, siento que me gusta bastante ver la ciudad, o sea, estando en la ciudad, pero verla de lejos. O sea, básicamente como que evitar el caos y el tranque. O sea que salir a correr a la cinta costera y cuando llegas al final de la cinta, como que ver todos los edificios o ir al templo Baha'i y ver la ciudad así recto desde abajo, como que son experiencias muy comunes y te hacen ver la ciudad desde otra perspectiva. De acuerdo. O sea, salir a almorzar en el casco viejo y cuando trabajas ahí, ahí es totalmente diferente a ir a cenar un viernes. Y salir a cenar un viernes en el 2013 es muy diferente a lo que era salir a cenar un viernes en el 2019. O sea, la verdad es que la oferta y la cantidad de cosas que hay en el casco viejo, la sofisticación que ha habido en los restaurantes, todo eso ha sido muy emocionante como ver todo ese cambio. Y se nota que la gente, no solo los propios panameños, lo están aprovechando, sino que viene gente de afuera no con ganas de conocer Panamá. O sea, quieren conocer directamente el casco viejo. Exacto, porque el casco tiene ese plus del tema, vamos a decir, gastronómico y también el tema histórico. O sea, que tú te transportas en ese espacio que es el casco viejo. O sea, vas a un restaurante muy bonito, es un edificio que tiene tantos años y comes también en un lugar muy ameno, con música. O sea, es otra cosa. Mira, yo he ido a muchos cascos antiguos de muchas ciudades porque a mí me encanta viajar y es la manera en que yo invierto en mis viajes. Y yo he estado en el Intramuros, en Manila, en Filipinas, he estado en Cartagena de Indias, en Colombia, he estado en San Juan y Puerto Rico, en el casco antiguo de la República Dominicana. Y la verdad es que el casco antiguo de Panamá es algo único. O sea, esa combinación de edificios coloniales, o sea, esa arquitectura específica a Panamá, fue el primero donde las calles iban de norte a sur y de este a oeste, creando lo que en inglés se llama un grid, o en español casi tipo una matriz. Y en verdad, o sea, ver eso y saber que eso inició aquí, que había tanta riqueza, porque aquí estaba todo, se daba el tráfico del oro desde Perú, venía aquí a la ciudad de Panamá y de Panamá, perdón, de Perú venía a la ciudad de Panamá y después de ahí se cruzaba el Atlántico y se lo llevaba en España, a Cádiz y a los puertos. Es súper interesante, ¿no? O sea, sentirte parte de la historia. Exacto. No, y en el tema mío, que recibo muchas personas de diferentes perfiles, las personas me preguntan, ¿dónde, dónde, 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 qué me recomiendas para ir? Y yo de una vez le digo, el canal de Panamá y el casco viejo. Correcto. Que si estás en Panamá en una visita o en una reunión de trabajo, el casco viejo en la noche es lo máximo para ir. Y el canal en el día, tú tienes o coordinas una cena en el restaurante del canal y son dos experiencias que las personas que me han preguntado han salido felices de Panamá. También le pido a los amigos que nos escriban, nos escriban para también interactuar con ellos. Saludos a todos los que han escrito, en verdad. En verdad, mucha gente con la que tenía rato sin hablar, veo que están escribiendo ahí, gente hasta que trabajó con nosotros en Cancillería. Así que, feliz de saludarlos a todos. Hablamos de las comidas favoritas, que fue obvia. También hablamos de los lugares gastronómicos. Bueno, el cultural me dijiste que también es en la ciudad. Eres un citizen, o sea, te quedas en la ciudad. Sí, en verdad, digo, yo no tengo ningún problema con quedarme en la ciudad siempre y cuando tenga a dónde ir o qué hacer. Pero bueno, digo, también me encanta. O sea, si hablamos del país en general, mi familia es de Parita. Y, o sea, para mí irme a Herrera es lo máximo. En verdad, me hace feliz estar en esa casa que tiene tantos años y que tenemos tantos años de estar ahí. Y nada, me encanta. Igual, si vamos a la playa, si vamos a donde sea, bueno, se pasa bien. No tengo problema. Mi papá tenía una casa en Colón, en Isla Grande. También la pasábamos allá antes. Ya no la tenemos. Ahora está en Santa Clara, donde tenía su casa de infancia. Así que ahora está allá. Así que, para donde sea, en verdad. No sé si Melisa se conectó y nos mandó el saludo. Ahí nos escribe. Deciré felicitándonos por la iniciativa. ¿Y cómo haces para enterarte de los restaurantes nuevos, Ernesto? La respuesta rápida es Instagram y la respuesta corta es, la respuesta larga es preguntando. O sea, en Instagram a cada rato me empiezan a seguir lugares o la gente misma me los recomienda. Decir, oye, mira este lugar nuevo, chequéalo y me lo mandan. Y, bueno, por ahí me entero. Y, bueno, como que si quiero algo muy específico, muy específico, le pregunto a mis familiares o a mis amigos. Ey, tengo ganas de tal cosa. Recomiéndeme a algún lugar. A mi familia también le encanta el tema de la comida. Así que siempre están para recomendar algo. O tienen un amigo que ya abrió algo. Y así es que me voy enterando. O sea, tus amigos te dicen, te tiran como de anzuelo para que pruebes y entonces ellos van después. Eso siempre. Inclusive cuando no vivía en Panamá, la gente me escribía y me decía, oye, recomiéndame algún lugar de moda para ir hoy. Yo como que, tengo tres años de no ir. Yo no voy a recomendar algo. Pero bueno, eso crea fama y acuéstate a dormir. Eso era la gente que preguntaba. Ay, no, preguntan si pruebas lugares veganos también. La respuesta es sí. Y la semana pasada probé un lugar que se llama Planticería, que tiene unas sándwiches buenísimos. Es de Hidemi, que antes tenía Karma Café. Y está muy, muy bueno Planticería y se lo recomiendo. Y bueno, una cosa que sí estoy haciendo últimamente es desde que, digamos, retomé con fuerza el Brunch Vlog en febrero, marzo de este año. Fuerza es volver a interactuar, volver a contarle a la gente lugares nuevos, etc. He estado haciendo giveaways cada semana con emprendimientos gastronómicos de mujeres que están, y pueden ser restaurantes que ya existían, chefs que están súper posicionadas, lugares famosos, hasta emprendedoras que están literalmente haciendo solo brownies en su cocina con ganas de tener un ingreso adicional o simplemente un ingreso durante estos tiempos. Y ha sido una experiencia súper gratificante poder compartir y conocer estos diferentes emprendimientos, conocer todas esas actividades que ellas están llevando a cabo, y poder ser una especie de vitrina para, y utilizar esta plataforma para que ellas se den a conocer. Y suena, a veces digo como que, ¿por qué un giveaway? Digo, ¿qué va a ganar este nuevo negocio con 500 o 600 seguidores y regalando un postre? Pero la verdad es que les permite contar su historia, y les permite contar y compartir eso que hacen y eso que las apasiona. Y me ha encantado en verdad poder sentirme parte de la comunidad de tanto emprendedores como de gente aficionada a la gastronomía local y ayudar. Sí, aprovechando el espacio del brunch para abrirle como las puertas a esos emprendedores que están iniciando y necesitan como tener esa vitrina donde las personas lo puedan ver, y conocer y probar también a la vez. Exacto. Y bueno, y adicional a eso, aparte de simplemente estar haciendo giveaways y promocionando estos lugares y emprendimientos, he estado también compartiendo mis anécdotas, mis días de cuarentena. En mi clásica foto del trago, ¿no? Que yo siempre tenía una foto que agarro y la tomo así de lejos con un fondo así cool. Como ahora los fondos siempre son el frente de mi casa porque no puedo salir. Sí, entonces, en vez de, para cambiar un poco, he estado contando historias de gastronomía, de gastronomía y de mis experiencias en cuarentena. A veces son un poco, por ejemplo, anoche una reflexión de tantos viajes que se cancelaron. Exacto. Yo también tengo una agencia de viajes que es mía, que había abierto el año pasado, y claro, o sea, ha sido un lío poder continuar operando en estos tiempos. Entonces, pero bueno, contaba un poco, reflexionaba un poco de eso que estaba sucediendo. Y por otro lado, también me reflexionó de, no sé, algo que me pasó, de que el otro día estaba en una reunión en la computadora, fui a buscar un café en la cocina, se había roto el filtro en la nevera, se inundó la cocina, me caí, cuando me caí le pegué a la nevera, había una piña, me cayó en la cabeza la piña, o sea, ya me dolía el codo, la cabeza, estaba en el piso empapado, que si me iba a pasar la corriente o no. Entonces, en verdad, compartir un poco esas circunstancias de cuarentena, esas locuras, que solo me pasan a mí, y nada, en verdad, eso y memes para que la gente se ría y se le olvide un poco las malas noticias que abundan. Eso es lo que te iba a decir, que Julio va a agarrar como su tranquilidad, Julio Iglesias va a agarrar su tranquilidad, porque hoy se acaba el mes de Julio, porque... Ya tengo mi meme de, se va Julio listo para que la gente se ría. No, yo pensé que ibas a poner uno de que Julio, Julio terminó, ahora sí. Eso lo puse, eso lo puse por ahí de que Julio no terminaba. Lo mejor de esto de los memes es que la gente me los manda. O sea, yo ni siquiera tengo que buscarlo. La gente dice, hey, este es para hoy. ¿Cuáles son esas metas del brunch, vamos a decir, para lo que queda del año o para el 2021? Mira, metas como tales no me he puesto. Creo que si me hubiese puesto una, fuera reactivar el brunch blog, convertirlo en lo que fue en su momento, que era una fuente de información de lugares y eventos gastronómicos. Hoy no hay eventos, pero bueno, comida sí hay. Y hay mucha gastronomía nueva que hay por ahí. Así que por un lado eso, la reactivación. Y por otro lado, un objetivo que sí creo que quiero tener para el final de año es quedarme con la satisfacción de seguir ayudando a, o sea, continuar ayudando a emprendedores y emprendedoras gastronómicos a seguir saliendo adelante, a dar a conocer sus negocios y a hacer plata. Totalmente. A mí no me cuesta un dólar ayudar a la gente a través de Instagram y a ellos los ayuda a... Ah, mira, me acaba de llegar comida. Excelente. Me llegó la... Me llegó un ceviche. Salieron mis hermanos por ahí que queremos probar. Dígame que llegó. Y en verdad lo que más quiero, como te estaba diciendo, era a mí no me cuesta un dólar utilizar esta plataforma de Instagram para promocionar a gente y a ellos sí los ayuda a hacer plata. Entonces, si yo puedo ayudarlos, que así sea. Sí, ese granito de arena que ayuda bastante a los emprendedores que están iniciando. También quiero saludar a todos los giros que se han conectado y también he visto muchos chiari, así que la familia apoyando. Están por ahí, están por ahí. Gracias por unirse. Bueno, ya para ir finalizando en esto, me gustaría que nos dejes un mensaje positivo para todos los emprendedores, vamos a decir, personas del tema de las industrias creativas que nos están viendo como esta ventana de la revista Cultura Positiva para que sigan y esas ideas y esos sueños, vamos a decir, no paren, sino que sigan adelante en unas palabras del Bronx Blog. Mira, te voy a dar un mensaje que va muy en línea con tu revista de Cultura Positiva, y es que estos son momentos donde es difícil a veces mantenerse positivo por la cantidad de información no positiva o negativa que estamos recibiendo, ese bombardeo de noticias, de enfermedades y peor. Entonces, realmente yo creo que una buena idea para la salud mental y física durante estos tiempos es leer cosas que den risa, mantenerse haciendo actividades que le gustan a uno, que te sientan, que te sientas cómodo, que te sientas bien haciendo. Entonces, no ponerse presión de que porque ves a influencers o porque ves a gente haciendo ejercicio en pandemia tú no estás haciendo y estás haciendo la pandemia mal. No, eso es mentira. Entonces, realmente poder conectarte contigo es algo que puedes hacer en estos tiempos que uno lo pasa a veces solo y la gente que no tiene el espacio para estar solo porque ahora está cargado con gente en casa, poder mejorar esas relaciones familiares, conversar de temas, hacer juegos de mesa y regresar un poco al antaño, ¿no? Antes que habían siete canales en la tele o cuando te vas al interior que no hay tele, ahora quizás es un momento para regresar a esas cosas más simples y volverlas a aprovechar. Jugar Scrabble, Monopolio, Uno, Romy Cube, ¿sabes? Armar rompecabezas. Son cosas que han estado haciendo diferentes miembros de mis familias y que la están pasando muy bien haciéndolo. Yo, por ejemplo, me metí en la coctelería haciendo cocteles para la gente en mi casa. Así que de vez en cuando armamos algo que se llama la cena amena y nos empezamos a tomar unos tragos aquí en casa probando cosas nuevas y luego otra gente se motivó. Entonces, ah, no, hoy me toca a mí. Entonces, tú sabes, vamos cambiando y vamos pasando la cool. Y bueno, ese es mi mensaje. Manténgase haciendo cosas que los hagan felices y que si es Netflix o si es leer o si es hacer tragos o si es jugar Romy Cube, eso. O si es subir memes. O si es subir memes o si es ver memes y eso te hace feliz. Este es el momento de hacer cosas que te mantengan con la cabeza sobre los hombros y positivos. Bueno, Ernesto, gracias por acompañarnos y sabes que las puertas de la red de Cultura Positiva siempre van a estar abiertas. Así que invitamos a los amigos que nos sigan también y sigan manteniéndose informados de estas noticias positivas en el tema de emprendimiento, innovación, educación y otros temas variados que tocamos aquí en la red de Cultura Positiva. Para finalizar, otro brindis por este mes ya de la red de Cultura Positiva. Los que quieran adquirir los vasos están en el bio de la red de Cultura Positiva en la tiendita de Cuanto de la red de Cultura Positiva. Está muy bueno. Sirven para la pandemia y también más servir en los carnavales cuando vengan porque esto del hielo no se derrite. Así que, buena compra. Muchas gracias, amigo. Y nos vemos en otra ocasión aquí en la red de Cultura Positiva. Claro que sí. Salud y feliz fin de semana a todos. ¡Gracias!